Bueno, aunque lograron sacarla a Rosana Reguillo, la jefa del Signal Lab del ITESO, de todas maneras se queda el contrato con ese laboratorio, es un instituto tecnológico del estado de Jalisco. Bueno, Carla Jomprey hasta lloró, se le veía su mirada llorosa, donde dio a conocer que había hablado con su amiga Rosana Reguillo respecto a este tema, y es que la señora no podía sostenerse, a pesar de que, bueno, hubo una serie de comentarios, al final mucha gente dijo, no, es que tenemos que también cambiar al INE, esa es una realidad, se tiene que cambiar a todos los llamados organismos autónomos, que no son sino una carga grosera, y un grupo faccioso, que es el que encabeza Carla, no Carla Jomprey, es parte de ese grupo, sino Claudia Zavala, junto con Daniel Rabel, incluso la misma Carla Jomprey. No sé cómo le vaya a ir al esposo, no se ha registrado, y no creo que se vaya a registrar como candidato a senador, aunque ya salió a decir que es ese rollo, que no, que son guerra sucia, fuego amigo, entre otras cosas. Me refiero a Santiago Nieto Castillo, el doctor que, pues quizás el único problema que tiene es tener como esposa a una persona muy afín al Partido Acción Nacional, y que en el INE es un verdadero peligro para la democracia del país, es el grupo sembrado por Lorenzo Córdoba y Nipón Murayama. Allá en el INE, en el Consejo General del INE, hubo momentos en que se tienen que analizar, porque el mismo Germán Martínez Cázar es el otro que va ebrio, que va bajo los influjos de algo raro, se ve raro, el Acosta Naranjo del PRD. Bueno, ellos son así, los envían para que hagan esto. Vamos a la información, mire, primero, Sergio Gutiérrez Luna les dijo por qué no podían sostener a esta persona. Luego, también el propio Mario Yergo les dio el motivo por el que no se podía sostener la propuesta, a pesar de que lo aprobaron por unanimidad, pero sin conocer sus antecedentes. Esto dijo Sergio Gutiérrez Luna. Y quiero ilustrar un posteo de Rosana Reguillo en la cuenta X que dice lo siguiente. Ni modo, las estrategias de comunicación de la 4T dan pinche vergüenza y más vergüenza me da tener tantos amigos en esa gestión que están tan pinche callados. Qué dolor y tristeza. No les etiqueto porque guardo un poco de esperanza, pero ahí se ven. Y quiero ilustrar un posteo de Rosana Reguillo. Esa, esa es la persona que pues finalmente no podrá mantenerse. Ya renunció, sí, renunció a, no al trabajo, yo creo que eso es mucho, pero mire aquí donde Mario Rafael Yergo, también representante de Morena, le dice al propio Germán Martínez Cázares, checa esto, ¿cómo es posible que vayamos a elegir a una persona que está del lado de tu candidata? Porque este ya se descaró, Germán Martínez Cázares, que era independiente. No, no, siempre fue del pan. Esto le dijo Mario Yergo. Y quiero aprovechar, creo que ya se fue el representante de Acción Nacional. Aquí está, para hacerle una pregunta y que me diga, porque aquí él manifestó que Rosana Reguillo es una ferviente defensora de los derechos humanos. Mire usted, señor representante, esta publicación. Dice, como antes hicieron otros jefes de gobierno, la actual se quejó de que la capital sea la capital y que de las marchas reclamen asuntos nacionales aquí. Si eso no es provincianismo, no sé qué es. ¿Por qué hizo Claudia Sheinbaum lo que hizo ayer? Quiso emular a su jefe. Si esto no es clasismo, porque yo soy provinciano, vengo de Tabasco. Si esto no es racismo o clasismo, entonces, ¿qué es, señor senador de la República? Y ya ni le muestro este otro. Retuiteando absolutamente todo lo que publica la candidata del conservadurismo más rancio de este país. Así, así estuvieron los detalles, pero cuando tuvo que intervenir, por supuesto, Carla Jomprey, que fue la que propuso a Rosana Reguillo como jefa del Signal Lab, parte del ITESO, tuvo que renunciar, pero así lo dijo, mire usted, obsérvelas, no estoy exagerando, obsérvela, cómo está dando a conocer esto prácticamente en llanto. ¿Acaso se les fue algún billete y no nos dimos cuenta? Porque el convenio sigue con el ITESO y no, no se les quitó nada, siguen adelante. Pero mire cómo lloraba o cómo en llanto. Desde la semana pasada, el viernes, que surgió este tema, quiero decir, después de que se tomó unánimemente esta determinación en la comisión y igualmente, de manera unánime, en los órganos colegiados, nadie toma decisiones solo, unilateralmente. Fue una decisión unánime de las 11 consejerías que integramos este Consejo General. Esto me gustaría aclararlo en primer lugar. Así son los órganos colegiados y así se toman decisiones en los órganos colegiados. A partir de eso, emprendí una serie de comunicaciones con el ITESO, con la rectoría, y acaban de comunicarme, de anunciarme, que la doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso y que habiendo consultado con el personal del departamento de Signal App y con el rector del ITESO, se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor comprometido. Y quieren subrayar también que el ITESO no es una empresa, es una universidad, una institución académica. Así que, dicho sea de paso, en primer lugar, pues para mí, este proyecto de acuerdo, pues ya, dado que ya fue superado el motivo de preocupación por el cual tenemos este proyecto en Consejo General, pues me parece que ya queda sin fondo esta preocupación. Ya no tiene sentido este proyecto de acuerdo, de cualquier forma, pues evidentemente lo votaré en contra. Y también iba a votarlo en contra por otras determinaciones. En primer lugar, porque como ya se dijo aquí por mis colegas y por quienes me han antecedido en el uso de la voz, algunos de ellos, el asunto está subyúdice y, por tanto, pues en un término, o con ganas de, con el ánimo de garantizar la certeza, tenemos que seguir la ruta jurídica. Para mí, incluso el medio de impugnación, ya que se refería a una persona en concreto, ya también carece de materia, gracias a la sensibilidad de la doctora y del propio ITESO. En segundo lugar, porque quiero ser muy enfática en esto. Bueno, aquí ninguna consejería de este instituto propuso a ninguna de las universidades ni instituciones académicas. Fue la coordinación de comunicación social de este instituto. Otra vez, aquí no hay decisiones unilaterales. Y fue así porque justamente se le encargó también hacer la metodología para llevar a cabo el ejercicio de las preguntas de redes y plataformas digitales. Y en esa metodología, que me gustaría no señalar otra vez, nadie de las consejeras y consejeros propuso absolutamente a ninguna de las instituciones. Segundo, además porque la metodología, el acuerdo anterior que hoy se propone modificar, establecía tres cosas. La convocatoria, la metodología y la designación de la institución académica. Dos de los temas no fueron cuestionados. La metodología sigue en pie y la metodología dice textualmente que la Coordinación Nacional de Comunicación Social le entregará la base de datos a través de la institución que se determine como responsable de aplicar la presente metodología. Eso no fue rebatido. Eso ya está firme, al igual que la convocatoria. Así que el INE, además, no tiene las herramientas digitales, informáticas, ni el expertise para hacerse cargo de este ejercicio. Por eso se señala también en este acuerdo que se podría contratar a alguien más. Sin embargo, es claro que el INE no tiene tampoco esas capacidades y que la metodología habla claramente de una institución académica. Eso no se modifica, no se cuestionó. La metodología, una vez más, la hizo el INE, no la institución académica. La institución aplicará esa metodología para darnos las 108 preguntas. Entonces, también decir que SIGNALA, pues ya también había participado justamente y además un paso atrás en la recolección de las preguntas, en su análisis y en la categorización para el tercer debate presidencial en 2018. Tampoco es una novedad en ese tema que el Instituto se haya apoyado también en otras ocasiones en esta y en otras instituciones académicas. Bueno, 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 bueno. Pues es parte del rollo de la consejera Carla Astrid Humphrey. Es cierto, pero lo que no dice ella es que hay de por medio un contrato. Les van a pagar. Y me parece muy raro que el INE, con todo lo que tiene de recursos, con todo lo que tiene de personal, porque tienen personal a manos llenas, no tengan personal capacitado para hacer una metodología que ellos elaboran y no tienen los elementos, el expertise de ella, y que esto está subjudis. Es decir, palabras técnicas, palabras más, palabras menos. No está subjudis. Es una decisión que tienen que tomar los consejeros. Ah, es que se hicieron por unanimidad. Estaba hasta trabada la señora Carla Humphrey. No, es que el INE debe ser responsable de todas estas actividades. Tienen que poner a personal extraordinario. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el fondo de todo esto? Porque sí es cierto, o sea, pues ya, no va a estar Rosana Reguillo. Pero la propuesta viene de Carla Humphrey. Sigue habiendo el mismo problema. Obviamente, ya no se puede hacer gran cosa a menos que recurran al tribunal electoral. Creo que quedó muy claro que es una señora que tiene rasgos, no rasgos, tiene una tendencia al PRIAN. Y bueno, tiene una tendencia de apoyo a, pues, es amiga de la votarga. Así no se puede. Tiene que haber imparcialidad. ¿Qué les cuesta mucho trabajo encontrar personas que sean imparciales en el término del trabajo democrático? Tienen muchos recursos, miles de millones de pesos, no solamente a los partidos, sino para el propio INE. ¿Y no encuentran una institución que sea imparcial? ¿No tienen personal capacitado para elegir las preguntas y categorizarlas como dicen ellos? Entonces, es un rollo más político que real, porque debieran tener personas capacitadas, puesto que son los garantes de la democracia. Este es el grupo, no son los grupos, es el grupo de poder que mantiene Lorenzo Córdoba Vianelo, único orador en el evento que va a realizar las organizaciones de Claudio X. González este domingo. Y me imagino que no va a ir Carla Hombrey, pero va a mandar a su equipito ahí para que vayan a ver cómo está el asunto, si va viento en popa. Lamento decirles que no tienen ninguna posibilidad, de acuerdo a las mediciones más serias que se han hecho en ese sentido. Se queda Doña Lencha, ahí la tiene, como integrante del INE, porque no la pueden correr a menos que le hagan un juicio político. Yo pregunto si todo esto no impactará las condiciones en las que participa Santiago Nieto, que es el esposo de Carla Hombrey, respecto a ir al Senado de la República como candidato de Morena. No creo, y no creo no porque sea un excelente elemento, sino porque en Morena andan bastante preocupados por lo que son las candidaturas a diputados federales y senadores, y luego ya van a presentar las candidaturas plurinominales que van a ir por tómbola, y donde muchos se van a quedar llorando por no haber alcanzado nada. Se quedó Doña Lencha. Cierto, sacaron a Rosana Reguillo, pero la impulsora de ella se llama Carla Hombrey, y a esa no la pueden sacar así nada más, ya se va, no, hay que hacer un procedimiento. Pero los diputados ahorita andan ocupados. En otros casos, entonces, esperemos a mejores tiempos, porque por lo pronto, ahí está Doña Lencha. ¡Gracias! ¡Gracias!